¿Qué es el triunfo? Sentimos muy cómodos a partir de esa defensa zonal, nos permitió correr un poco más, eso permitió abrir la cancha y tirar tiros más cómodos, por eso creo que mejoramos nuestra efectividad en el segundo tiempo y bueno, obviamente sirvió mucho para la confianza de algunos jugadores y por eso llevamos el partido, te vuelvo a repetir. Mañana un juego clave frente a Entre Ríos para más que nada la clasificación en semifinales y por qué no también pensar en el número uno del grupo. Sí, sí, obviamente que vinimos a buscar eso, obviamente yendo de menor a mayor, es un equipo duro, tiene buenos jugadores, buenos nombres digamos, pero no nos vamos a chicar y vamos a ir por todo. De tu futuro, como recién hablábamos, hay varias chances, varias oportunidades, entre ellas está la de Unión, la plaza de seguir jugando al TNA, es una ficha atentadora la de Rodrigo Jampo, es juvenil, ¿dónde te ves dentro de un par de semanas? La verdad es que no lo sé, sinceramente estamos buscando la mejor oferta, obviamente que priorizamos el tema de jugar, tengo que tratar de seguir jugando y bueno, todavía no está nada decidido, gracias a Dios hay ofertas, pero no lo sé todavía. Pero está cerca, está cerca de casa, el Malvichino está cerca de Santo Tomé. Ojalá, ojalá, vamos a ver la oferta que hagan y veremos qué se puede hacer. Gracias Rodríguez. No, gracias a ustedes, dejame mandar saludos también a todo el equipo y a mi familia. Felicitaciones por la victoria que al principio parecía bastante complicado y bueno, en base a esa buena defensa zonal terminaron resolviendo en ataques mucho más simples, Ale. Sí, por ahí no tuvimos el mejor comienzo en defensa, nos metieron 24 puntos el primer cuarto, con buenos porcentajes, pero con tiros limpios también, tiros limpios de 3 puntos, bandejas solos. Después fuimos ajustando eso, nos dio, nos ayudó mucho la zona que puso Lecheco en el segundo cuarto y bueno, ya el segundo tiempo fue otra cosa, otra intensidad, otra concentración, el equipo fue creciendo, así que bárbaro. Mañana la clasificación con Entre Ríos para pasar a semis y también clave para purgar por el 1 de la zona. Sí, 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 nosotros vamos a buscar el 1 de la zona, más allá de la clasificación, queremos ganar todos los partidos, es lo que nos gustaría, es lo que venimos a buscar y creemos que tenemos con qué, con el crecimiento del equipo, todos los chicos, los minutos que estamos teniendo todos, espero que se nos pueda dar y además la medida contra Entre Ríos es uno de los más fuertes. Gracias. A vos. A vos.